La vida de las algas Bajo el mar, las formas de vida se multiplican en una variedad sorprendente. Todas ellas, desde las algas más diminutas hasta los cetáceos, están unidos entre sí por fuerzas naturales muy poderosas. Dentro de la masa enorme y continua de agua que las contiene, cualquier alteración que afecte a un organismo puede modificar también a los demás componentes del sistema oceánico. Por eso, vivir a orillas de un océano como el Atlántico Sur nos obliga también a comprenderlo. Desde la costa de Puerto Madryn se puede observar un gran panorama del mar argentino. La superficie monótona del agua despierta la curiosidad, como si fuera la tapa de una inmensa y misteriosa caja cerrada. Para empezar a comprender la vida marina hay que tener en cuenta algo central. La forma en que se distribuye es completamente diferente a la que se da en los ambientes terrestres. Un mero nada en las aguas del Golfo San Jorge, en Chubut. Esta misma especie se puede encontrar miles de kilómetros al norte en las costas tropicales de Brasil y también cientos de kilómetros hacia el sur en la costa de Santa Cruz. Dentro del océano, la amplitud térmica es menor y los cambios son más graduales que en la superficie. Esto hace que bajo el agua no se encuentren zonas tan delimitadas como los bosques, desiertos y praderas terrestres, con su fauna característica según la distancia o cercanía con los polos. Este mero podría estar presente en distintos puntos a lo largo de miles de kilómetros de norte a sur. Sin embargo, solo puede haber nacido y crecido en las aguas someras cerca de la costa. Al madurar, se alejará hacia aguas más profundas, pero solamente hasta los 100 metros, nunca más lejos. En todo el océano, la luz del sol penetra hasta los primeros 100 metros de profundidad. En las aguas más superficiales, las plantas microscópicas, conocidas como fitoplancton, realizan la fotosíntesis. Estos microorganismos están en la base de toda la cadena alimentaria marina, sin importar la latitud. El Atlántico sudoccidental es un área muy productiva. Es un área donde hay una abundante biodiversidad de organismos y una biomasa muy importante. Se estima que hay todavía muchas especies marinas que no han sido descriptas. Ese solo hecho parece fantástico a esta altura, de la historia del mundo y la historia natural. Pero de las especies que se conocen, cada vez se comprende un poco más. Una tonina obera sigue a una embarcación en la costa de Rawson, provincia de Chumut. Como la mayoría de las especies de delfines, las toninas son amigables y curiosas. Los turistas las observan fascinados asomándose por la borda. Quizás no sepan que están presenciando algo único en el mundo. Las toninas oberas solo viven en el Atlántico sur y son uno de los cetáceos más pequeños que existen. Más al sur, la escena parece repetirse. Un pingüino de penacho amarillo salta entre las rocas de la isla pingüino en Santa Cruz. Esta colonia es la única integrada cercana al continente. Fue descubierta hace apenas 30 años. Las otras poblaciones que se conocen de esta especie se ubican solo en otros puntos de los mares australes. Hoy es habitual encontrar grupos de turistas que visitan esta colonia durante la época reproductiva. Hay más bebés. 700 kilómetros más al norte, bajo el agua del Golfo Nuevo, al sur de la península Valdés, se repite otra situación parecida. Los habitantes naturales de un arrecife reciben sorprendidos a un grupo de visitantes. Las búsas. Música A lo largo de toda la costa argentina del Atlántico Sur ocurren escenas similares todo el tiempo. Desde la bahía de San Borombón, donde el río de la Plata se funde con el mar, hasta el canal Bigl, en Tierra del Fuego, hay casi 7.000 kilómetros de un litoral marino intrincado, con golfos, bahías y caletas. Una zona de encuentro entre las poblaciones humanas y el mar argentino. Sobre ese límite entre el continente y el océano se levantan grandes ciudades, Mar del Plata, Bahía Blanca, Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia, junto a decenas de puertos, balnearios y pueblos costeros. Más de un millón de personas vive frente a un territorio tan desconocido como lleno de vida. Una vida misteriosa y compleja que todavía se busca comprender. El Atlántico Sudoccidental tal vez sea uno de los mares menos conocidos en el mundo. No es uno de los sitios donde más investigación, depende también de qué tipo de investigación estemos hablando, pero sin dudas, en términos generales, no es uno de los mares más conocidos. Parte debido a su lejanía, a la inaccesibilidad, a la característica de los mares. Hay muchas zonas que son realmente muy difíciles de explorar, pero sin embargo en los últimos 15, 20 años se ha puesto un particular interés y un foco específico en las investigaciones en el Atlántico Sudoccidental y en los últimos 10 años en el mar argentino en particular. Un petrel gigante sobrevuela la costa de Tierra del Fuego. Al mismo tiempo, un lobo marino descansa en Punta del Marqués en Chubut y un pingüino de penacho amarillo se mueve entre las rocas de Isla Pingüino, en Santa Cruz. Todos esperan la primavera. Se termina la espera para el petrel, el lobo marino y el pingüino. Es hora de viajar hasta las grandes colonias de alimentación de los mares del sur. Cada año, la fauna costera se desplaza cientos o miles de kilómetros para instalarse en lugares poco explorados y a veces hasta inaccesibles para los seres humanos. La existencia de islas en todo este espacio marino genera ambientes donde las especies, por ejemplo, de aves y de amíferos marinos pueden concentrarse, reunirse para reproducir y desde esos lugares ir a alimentarse. O sea, ofrece una disponibilidad de ambientes para la reproducción que además están cerca de los sitios de alimentación. Por eso también están ricos en este tipo de fauna. 300 kilómetros al suroeste de las Malvinas está la Isla de los Estados. El Estrecho de Lémer, una franja de agua marina de 40 kilómetros de ancho, la separa de Tierra del Fuego. La Isla de los Estados abarca una superficie dos veces y media más grande que la ciudad de Buenos Aires. Es una masa de tierra rocosa rodeada por fiordos a la que resulta casi imposible acceder. La Isla de los Estados es prácticamente la última estribación del continente sudamericano y desde el sur y desde el oeste viene la corriente circunpolar antártica que tiene sentido general oeste al este. Y todo esto es agua que tiene una herencia antártica, que está viniendo prácticamente desde el frente polar. Esta isla es solo una de todas las que sirven de hogar para las especies costeras de los mares australes. Hacia el sureste, acercándose a la Antártida, la lista de las islas más grandes de la región se completa con las Sandwich del Sur, las Orcadas y las Georgias del Sur. Hay algunas especies de aves marinas, por ejemplo, que nidifican exclusivamente en estas islas, en estos espacios disponibles para reproducir dentro del Atlántico Sudoccidental. Es el caso típico, son los albatros, los grandes albatros y los petreles. Otras especies se encuentran en ambos sitios, en el continente y en las islas antárticas, subantárticas o algunas un poquito en aguas más al norte. Pero bueno, sí, las grandes especies pelágicas, aves marinas pelágicas, utilizan estas islas como sitio de reproducción. Un petrel gigante planea sobre las aguas del Estrecho Lemaire, en busca de alimento. La envergadura de sus alas extendidas supera los dos metros. Para planear, necesita de vientos constantes, porque no puede volar batiendo las alas. Para poder sostener su peso en el aire, este petrel tiene una adaptación conocida como bloqueo de hombro. Un tendón bloquea el ala cuando está completamente extendida, lo que le permite volar durante horas sin gran esfuerzo. Se podría decir que el hogar de este petrel gigante es la isla de los estados, pero en realidad es todo el Atlántico Sur, porque hay otra característica del océano que quizás sea la más importante para entenderlo. Cada especie que lo habita no puede pensarse aislada de las demás, porque los mares forman un sistema único, complejo y continuo. Por ejemplo, en la costa sur de Chubut, un pato se desplaza sobre el agua dejando una estela, como los antiguos barcos de vapor. De allí su nombre, Pato Vapor. Este ave costera, incapaz de volar, solo se puede encontrar en el extremo sur de Argentina. Es parte de lo que se conoce como especie endémica. Al mismo tiempo, bajo el agua que agitan sus patas, podemos encontrar una medusa que nada lentamente en busca de una presa. Este animal, a diferencia del pato vapor, forma parte de lo que se llama una especie cosmopolita, ya que se puede encontrar en casi todos los mares del mundo. Si viajamos apenas unos kilómetros más al sur, vemos el lomo de una gigantesca ballena jorobada que se asoma en las aguas del canal Disney. Esta ballena está comenzando un recorrido de más de 10.000 kilómetros migra desde las aguas polares remontando el Atlántico Sur hacia el norte como la medusa es también una especie cosmopolita que vive en todos los océanos para realizar sus migraciones que son un récord en larga distancia dentro de la fauna marina aprovecha las grandes corrientes oceánicas marcando el ritmo de la vida del petrel de los pingüinos de las ballenas y de tantas otras especies las corrientes marinas conectan directa o indirectamente todos los océanos del mundo y a sus habitantes al tener en cuenta esta inmensa red de interconexiones comprender el rol del Atlántico Sur y cuál es la mejor forma de relacionarse con él se vuelve una tarea tan importante como urgente el Atlántico Sur Occidental como cualquier océano del mundo tuvo una etapa de no explotación por parte del hombre de no uso por parte del hombre en el cual había un equilibrio lógico como se da en cualquier ambiente natural donde el hombre todavía no había intervenido tal vez sea uno de los océanos que es más nuevo más moderno en cuanto a la explotación y al uso por parte del hombre Argentina desde el siglo XIX creció mirando hacia adentro hacia la gran llanura pampeana la política económica de entonces dirigía casi todos sus esfuerzos a aumentar la producción ganadera Argentina es uno de los países más extensos del planeta con un gran litoral marino pero durante décadas le dio la espalda al mar aunque el Estado Nacional se enfocaba en la tierra firme muchos navegantes surcaban estas aguas desde hacía más de dos siglos llegaban desde distintos lugares del mundo en busca de los recursos naturales del Atlántico Sur a la explotación sin control de la fauna costera del siglo XIX le siguió durante el siglo XX el nacimiento de grandes puertos y ciudades sobre la costa de a poco el Atlántico Sur comenzó a parecerse cada vez más al resto de los océanos del planeta en la costa de Bahía Colnet en la isla de los estados un pingüino rey arma su nido hasta finales del siglo XIX esta especie abundaba en Tierra del Fuego en colonias de hasta 20.000 individuos su captura para la extracción de aceite hizo desaparecer la colonia más de 100 años después en las costas escarpadas y alejadas de la isla de los estados la especie parece haber encontrado nuevamente un refugio en otro punto de la isla se pueden encontrar vestigios de una antigua factoría del siglo XIX era uno de los tantos sitios de la costa argentina donde se procesaban lobos marinos de dos pelos esta especie jordió casi la misma suerte que el pingüino rey fue víctima de grandes matanzas que la pusieron en jaque en aquel entonces es posible que quienes explotaban estos recursos naturales no conocieran las consecuencias ambientales de sus actividades sin embargo al mismo tiempo las aguas del Atlántico Sur también comenzaron a recibir a los primeros naturalistas sus observaciones sentaron las bases del conservacionismo y de las investigaciones científicas futuras el Atlántico Sur no es más que un reflejo de lo que ocurre en el océano global en cuanto a las amenazas que tiene en líneas generales eso se conoce como la pesca la sobrepesca principalmente la contaminación el desarrollo de centros urbanos sin planificación la introducción de especies exóticas dentro del mar y bueno el desarrollo turístico masivo esas son las grandes amenazas que enfrenta el Atlántico Sudoccidental en estos momentos la pesca hoy en día es sin duda una de las mayores amenazas que enfrentan todos los mares del mundo y todavía podemos decir que el Atlántico Sudoccidental y el mar argentino en particular están en una etapa en que la situación puede revertirse puede recuperarse pero creo que sí que ha ido cambiando pero muy recientemente la visión de no solamente la Patagonia yo diría del país con respecto al mar antes era como que el país que se concentra en un porcentaje altísimo en la ciudad de Buenos Aires tenía una ventana al mar que era Mar del Plata y esa era su vinculación conocés el mar sí Mar del Plata y Mar del Plata es un lugar maravilloso pero no es el mar es una muestra es una forma es un lugar bastante impactado si se quiere por lo antrópico por la presencia humana por el desarrollo de una mega ciudad turística pero también el mar es esto rodeado de lo que estamos viendo y lo que nos acompaña sonidos de ballenas para que esto siga sucediendo hay que estar primero como decía antes hay que conservar las condiciones naturales y después estar lo más cerca posible de lo prístino de lo más de lo más puro durante el siglo XX el conocimiento sobre el impacto ambiental de las actividades humanas impulsó los ideales de la conservación en todo el mundo en nuestro país la creación de áreas protegidas fue uno de los primeros cambios en el modo de relacionarnos con el mar muy cerca de Comodoro Rivadavia en Chubut un grupo de lobos marinos bucea cerca de la costa al salir cada individuo ya tiene un lugar reservado para descansar forman parte de una colonia que hace un siglo estuvo a punto de extinguirse por la cacería indiscriminada hoy descansan sin demasiadas preocupaciones porque desde 1986 este lugar llamado Punta del Marqués se convirtió en una reserva provincial casi 600 kilómetros más al sur en la isla de Monte León en Santa Cruz una colonia de cormoranes parece repetir la historia a pocos metros de sus nidos todavía se pueden ver los restos de una maquinaria antigua que se usó hasta mediados del siglo pasado para trasladar el guano de los cormoranes desde la isla al continente en el año 2004 esta colonia junto con toda la vida natural de la región pasó a estar protegida por el Parque Nacional Monte León el primero frente al océano abierto faltaba todavía un paso crucial en el cuidado del mar crear un área protegida que incluyera aguas abiertas en la isla Leones al norte del Golfo San Jorge en Chubut hay vestigios de una antigua explotación en este lugar una factoría de aceite de pingüino se instaló hasta principios del siglo XX un kilómetro más al norte está la caleta Hornos el lugar donde en 1535 se intentó fundar una ciudad española en lo que hoy es territorio argentino esta zona costera de Chubut llena de bahías islas y caletas recibe a 13 especies de aves costeras que llegan a hacer sus nidos también viven ahí importantes colonias de lobos marinos y concentra una diversidad subacuática que incluye 38 especies de peces e invertebrados que desoban en sus aguas en 2007 toda esta región se convirtió en el primer parque nacional que protege un sector de aguas abiertas del Atlántico Sur el avance en el cuidado del mar fue lento pero sostenido comenzó tímidamente protegiendo áreas costeras hasta que decididamente en el año 2007 se creó el primer parque marino al sur de Camarones la conservación de estos ambientes es la clave para entenderlos y mejorar nuestra relación con el mar todos los científicos de la conservación de las aves y de los maíferos marinos sabemos que las áreas protegidas son muy importantes para la conservación de estas especies pero no alcanzas uno con eso necesitamos buenas prácticas fuera de las áreas protegidas a la idea tradicional de conservación hoy se le suma lo que se llama prácticas sustentables necesitamos pesca responsable pesca donde se tenga en cuenta no solo la rentabilidad sino que también se tenga en cuenta la visión ecosistémica que no caigan otras especies que no tienen valor comercial que se pesque lo que hay que pescar que se pesque de la forma correcta nadie quiere pescar tortugas ni aves marinas ni mamíferos marinos por lo tanto los pescadores no lo quieren los conservacionistas no lo quieren tenemos que trabajar en forma conjunta para que esas cosas no ocurren que hoy están ocurriendo no se puede pensar en conservar una especie sin conservar obviamente su ecosistema y no se puede pensar en conservar ningún ecosistema ningún ambiente sin la influencia del hombre porque hoy por hoy prácticamente ya no hay un lugar me animaría a decir que no hay lugar que quede sin la influencia directa o indirecta de las acciones humanas y es lo que se está atendiendo ya se sabe que hoy por hoy se pueden crear áreas protegidas naturales pero no se puede pensar que acá se conserva y al lado se destruye en el estuario de Bahía Blanca ocurrió un hecho que muestra las dimensiones del desafío que tenemos por delante el sistema portuario de Bahía Blanca es el más importante del país en el año 2011 un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Sur estudió un proyecto de dragado que estaba por realizarse en una zona del estuario los científicos alertaron a la población sobre el impacto ambiental irreversible que podía causar este proyecto el dragado implicaba la remoción de grandes volúmenes de sedimento que estaba contaminado por décadas de actividades portuarias las actividades de dragado implican obviamente la remoción de sedimentos que hay que llevar a algún lugar esos sedimentos como decíamos en algún momento tienen en general una concentración importante de sustancias contaminantes que se han ido acumulando durante décadas de operación del puerto de vertido de residuos industriales de vertido de residuos urbanos movilizar esos sedimentos pueden tener consecuencias importantes por un lado está claro que los lugares donde se deposita el refulado se modifican de manera intensiva en cuanto a sus condiciones naturales por ejemplo si son intermareales esos dejan de ser ambientes aptos para la alimentación de las migratorias o para el desarrollo de colonias de cangrejos de lo que depende la gaviota cangrejera entonces más allá más allá del efecto que pueda tener el depósito de refulado en algún lugar toda la recirculación de sedimentos y de contaminantes implica el ingreso de determinadas sustancias en ciertos componentes de las redes alimentarias implica la modificación de parámetros físicos y químicos por ejemplo la turbidez del agua modificaciones en la turbidez del agua implican también a su vez una interferencia sobre la productividad primaria sobre la cantidad de luz que puede atravesar la columna de agua y puede ser captada como energía por las aguas distintos sectores sociales de la comunidad agrupados en la asamblea ambiental del sur lograron frenar el dragado fue una gran conquista para toda la comunidad vallense y la demostración de que el cuidado del ambiente depende de toda una sociedad involucrada ese logro de conservación que parece pequeño y puntual en Bahía Blanca en realidad se amplifica e impacta a todo el sistema las prácticas sustentables para mejorar nuestra relación con el mar tienen su fundamento en el trabajo metódico de los investigadores y científicos el Atlántico Sur les presenta todavía un gran desafío hoy en día digamos si bien estamos en una etapa joven del conocimiento de las criaturas del mar y del funcionamiento del mar estamos muchísimo mejor que lo que estábamos hace 15 años atrás o sea que bajo mi punto de vista estamos en un camino intermedio en cuanto al conocimiento del Atlántico Sudoccidental hay zonas que permanecen inexploradas pero el avance tecnológico día a día digamos nos permite que podamos entender un poco más y conocer a las criaturas del mar a lo largo de toda la costa argentina distintos investigadores están enfrentándose a lo más maravilloso que tiene su trabajo el asombro el asombro es algo que en un investigador científico no puede dejar de no se puede perder de ninguna manera no se puede perder o sea hoy todavía después de muchos años de experiencia en la investigación en la ciencia uno digamos el momento en que más feliz es es cuando ve algo que lo asombra y el conocimiento es básico en la historia de la humanidad o sea no podemos comenzar a aprovechar un recurso si no lo conocemos profundamente si no conocemos cuánto tiempo necesita una determinada especie para reponerse de un efecto que se le haya causado si no sabemos a qué edad reproduce por primera ver los individuos de una población determinada información básica que es clave para luego manejar y conservar zonas marinas como zonas terrestres también las corrientes marinas y toda la vida asociada necesitan ser comprendidas como un todo por eso la sustentabilidad en todas las actividades humanas es una búsqueda de futuro para el mar y el planeta en general un futuro que enciende preguntas y deseos en 50 años más y esta es una visión absolutamente personal yo veo al Atlántico sudoccidental como todavía necesitado de mucho más tiempo para hacer un uso racional de los recursos y para de alguna manera proteger los bienes y servicios que el océano entrega al hombre y a su vez eso digamos armonizarlo con la conservación de las criaturas que lo habitan y el paisaje que contiene sin embargo veo una consolidación digamos de la manera en que el hombre está viendo el mar en estos próximos 50 años y eso no es menor después de todos los años que han pasado digamos de uso irracional de los recursos marinos pensar en tener éxito dentro de 50 años me parece demasiado esperanzador pero me parece que es interesante como etapa de consolidación de la visión que la humanidad tiene respecto al mar lo que creo sinceramente es que la conservación es un requisito indispensable del desarrollo si uno piensa el desarrollo en un sentido profundo y duradero es difícil que alguien se plantee hoy en día desarrollo sin equidad social y sin sustentabilidad ambiental me acuerdo que una vez leía que alguien había escrito que las sociedades se definen no solo por lo que construyen sino por lo que deciden que no van a destruir y en la esencia de una sociedad tiene que estar su relación con el ambiente la verdad me cuesta pensar en una sociedad que sea muy respetuosa entre pares y que sea que desprecie el ambiente que la rodea me parece que caminar hacia la sustentabilidad ambiental también es caminar hacia una sociedad más justa en las relaciones entre las personas a largo plazo no sé si es posible pero creo que es imprescindible las corrientes marinas son las grandes organizadoras de la vida oceánica y conectan directa o indirectamente a todos los organismos del mar sean del pacífico del atlántico de los mares australes o del lejano océano índico un litoral marino tan extenso como el argentino necesita ser estudiado en profundidad de esta manera será posible cuidar sus recursos su vida natural y apreciar su increíble belleza de a poco la relación entre Argentina y el atlántico sur se convierte en un verdadero encuentro la relación nos vemos en el próximo vídeo de esta manera en el próximo vídeo de la vida en el próximo vídeo en el próximo vídeo de la semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!